En su visita a Torreón Coahuila, la aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, manifestó que en este proceso interno de su partido no habrá ningún Ricardo Mejía, porque ya todos están de acuerdo en que lo que más importa es el plan de transformación de la nación, y se respetarán los resultados de la encuesta interna. Pues que tenemos que salir unidos, que es indispensable. ¿Y se logrará esa unidad? Sí. Porque hay quienes dicen sí, pero terminan. Ya firmamos. ¿No habrá Ricardo Mejía? No, no va a haber Ricardo Mejía. No, no. ¿Entre las corcholatas no habrá? No, porque todos tenemos claro que el proyecto es lo más importante. Reconoció que Coahuila les dejó una elección para todos los que integran la alianza para el 2024. La aspirante presidencial estuvo presente en el Instituto Tecnológico de La Laguna, donde también refirió que la 4T no está en contra de los empresarios. En dicho evento estuvieron presentes algunos de ellos como José Antonio Tricio Aro, Miguel Gil Zamorano, Alberto Alegre del Cuento, Julio Villalobos, Antonio Zafa, Eduardo Murra, Jorge Reyes, por citar algunos. Incluso señaló que en la oposición el proceso de elección interna será fraudulento, pues participan todos los involucrados en fraudes electorales del pasado. Y no enfrente, ya ven que ya primero nombraron a un consejo que les iba a ayudar y les renunció todo ese consejo ciudadano porque les cambiaron la jugada. Nombraron a un consejo respetabilísimo en donde están todos los actores del fraude electoral del 2006. O sea, ya podemos garantizar que va a ser un proceso fraudulento el que tiene el frente cínico, le digo yo. Para en un 2x3, Eugenia Cabriales.